Y a ver, dice, esto es de Telefe, el programa Podemos Hablar 2018, ¿qué más dice? Un programa de invitados en el que ser referentes de la actualidad argentina, que nunca se juntarían, se encuentran un sábado en la noche, porque conversarán sobre temas de actualidad, compartirán actividades en equipo y se sorprenderán al descubrir sus puntos de encuentro. Ok, chévere. Vamos a darle. Ya que hablaste de Leo Matioli, te voy a decir, tu caso de Alila también tiene que ver con una casualidad, ¿no? En un asado te escuchó cantar, ¿fue así? Sí. Si no, no ibas a la carrera que hiciste. Tengo una sobrina que tiene, me hicieron tía desde chiquita, porque tengo hermanos, padres grandes, hermanos grandes. La reina de la cumbia. Y bueno, una sobrina, estaba de novia con alguien del grupo, solían juntarse cuando pasaban por Rosario, a cenar, a hacer un asado, tocar la guitarra, cantar. Y bueno, yo estaba cantando un tema de Ana Serré, que es una española, y Leo, porque tenía Godman yo, soy de los 70, un Godman, y yo mientras que hacían asado, estaba escuchando y cantando. Hablá como que era un Godman y me dijo, ¿qué estás cantando? Un tema de Ana Serré, que es una española, un melódico, dijo, ¿me cantás un poquito? Cuando le canté, empezamos a entablar más amistades y decir, te tiro la nota, tengo mucha memoria auditiva, o sea que lo que me tiraste lo engancho. Empezamos a cantar, la típica, cantábamos, qué sé yo. Un día me dijo que él quería hacer algo diferente. Entonces me llamó, yo era cajera en un supermercado. ¿Vos eras cajera en un supermercado? Sí. ¿Cuántas horas trabajabas? Ocho horas. El cajero en un supermercado es un laburo muy difícil para mí, de verdad, como el peaje, como que pum, 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 8 horas, muy difícil, ¿verdad? Fui cajera, fui panadera, fui fiambrera, fileteadora, que sería la que pone el fiambre en la máquina, tac, 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 tac. Y entonces pasaste de cajera en un supermercado, fiambrera, o sea, todo eso, a cantar porque el chabón te vio. Le digo, me llama, me dice un día, ¿qué hora salí del super? A las 15 horas. Tengo un par de temas, ¿te animás a hacerlo? Estás jodiendo, ¿qué estamos jugando a los pimpineles? Claro. Me dice, no, 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 es que quiero hacer otra cosa, pum. Bueno, listo, voy. Fui, me puse a tomar mate con él, con la señora, con la familia. Me pasa el tema, los tonos. Fuimos, grabamos después, porque si te gusta es al pedo. La música te nace del alma. Lo grabamos el mismo día, el mismo día me tomo el micro, me vuelvo a Rosario, porque él vivía en Santa Fe Capital. Yo tenía que trabajar el otro día. Y dije, bueno. Chao. Que sea lo que Dios quiera, lo hice por gusto. Leo, como amigo, no sé, como marido, como amigo y compañero y colega, era excelente. Quien lo que te podía ayudar, te ayudaba. Y hasta te enseñaba y te decía, che, negra, mira, vos fijate, tal o cual cosa. Un sábado, que trabajo de mañana, salgo del súper, nos ponemos a tomar suelo todas juntas. Y una que es salsera dijo, poné salsa. Y otra que le gusta cumbia dice, poné el programa de cumbia, pim, pam, pum. Yo, cuando escucho mi voz, cantando con Leo, me largué a llorar. Porque vos no te esperás, son cosas que no las esperás. Y mucho menos cuando la productora te llama para decirte, ser solista, ¿entendés? Y yo encima estaba separada, ya sola, con mis dos hijos. Era de pasar a un sueldo con el que cortás clavo, porque tenía que pagar un alquiler, tenía que bancar todo. Ah, pasaste a vivir de la música, que es lo que te gusta y te da placer en sí. Sí. Bien, Dalida. Y me fue. Y después llenaste Gran Rex, te va muy bien. Salud. Ok, ahí terminó. Así lo cortaron abruptamente. Me gustó bastante eso y yo quería escuchar porque me habían comentado, pero qué lindo escucharla, escucharlo de ella misma. Qué tal la historia y Leo Mattioli, de verdad, qué tremendo ser humano como amigo, como ella dijo, como colega. Una persona excelente. Qué lindo, me gustó esa historia. Y vamos a seguir escuchando más de Dalila, porque sí me gustó el tonito de voz que tiene. Me gusta que es ronquita y me gustan los cantantes que tienen ese tono de voz. No sé, se me hace como que más, uy, no sé, como que me choca más, me atrae más esos tonitos de voces. Así que quiero escuchar más de Dalila, pero sí, muy buena voz y el ritmo es una cumbia recontrapegajosa. Las letras, completamente reales y me hace acordar a las letras también de Leo Mattioli, que son así espectaculares, que te chocan así completamente. Nos vemos en la próxima. Chao.